hola bienvenido a nan numerología y hoy nos va a tocar este nombre ludmila si ludmila un nombre ruso bueno si lo sabes después me lo escribís querés saber cómo hacer un estudio numerológico y conectarte conmigo bueno al final del vídeo te lo cuento ahora vamos con esta niña con ludmila bueno si vos sos nuevo en el canal hace poquito que me conoces o este es tu primer vídeo te cuento es numerología llevar las letras a números y estos números tienen una implicancia una significación que viene desde conocimientos muy antiguos sobre la relación entre los números y las energías del universo y en este caso cuando hablamos de los nombres estas energías que estos números que van a aparecer en el nombre para hablar de energías que están en nosotros que digamos que son parte o sea que numerología sería una lectura de lo que es uno sí bueno vamos a ir por partes dijo jack vocales lo que están las vocales arriba de las vocales te vas a encontrar que por ejemplo en la u tenés un 3 en la i un 9 y en la a un 1 bien este 3 más 9 más el 1 si lo sumas te va a dar un 13 número kármico acá arriba te voy a dejar el enlace a mi vídeo donde explico qué significa el 3 el 14 el 16 el 19 en este caso el 13 cuando aparece en un nombre o por ejemplo una fecha porque porque el 3 es un número especial que va a hablar de un karma especial es un mensaje es un mensaje aparte de lo que yo te voy a contar de tu nombre bueno este 13 si lo sumas lo reducís 1 más 3 te da 4 ¿está? bien vamos a las consonantes en la l un 3 en la d un 4 en la m otro 4 y otra vez la n un 3 en la l sumamos todo esto nos va a dar 14 otro número kármico ahí arriba también dejo el enlace para saber qué significa cuando aparece un nombre o en una fecha este 14 reducido 1 más 4 te da 5 ¿hasta acá estamos? bien el 4 le vamos a llamar esencia lo que están las vocales lo que están las consonantes le vamos a llamar imagen 4 más 5 te va a dar otro número que este caso es el 9 ¿y qué le vamos a llamar? destino, misión, sendero del mundo, camino de vida o mensaje de la vida como mejor se puede entender ¿qué es la esencia? bueno, como la misma palabra lo dice es algo fundamental, algo esencial por ejemplo si yo voy a hacer un elemento que se trabaje en herrería ¿qué es lo fundamental que necesito? y bueno, el material, el hierro ¿eh? algún tipo de metal para trabajar en herrería o en carpintería que va a ser lo fundamental la madera ¿se entiende? bueno esto va a hablar de algo fundamental ¿qué es? este 4 que está en la esencia va a hablar de tus deseos de tus talentos, tus capacidades y también de aspectos personales y de ciertas cosas que hay que corregir en tu personalidad Ludmila entonces, este 4 que viene del 13 el 4 va a hablar de alguien confiable ordenado sistemático sistemática en este caso prolija con objetivos claros muy trabajadora muy de de proponerse metas concretas reales ¿eh? a vos Ludmila te encanta todo este tipo de cosas todo lo que sea práctico y para nada sos digamos no te vas en fantasía sino que te gusta mucho el tema de hacer las cosas concretas por ejemplo no te gusta perder tiempo no te gusta el desorden te gusta te gusta hacer las cosas en determinados horarios ¿eh? te gusta llegar a tiempo a un lugar bueno, todas estas características son del 4 ¿por qué? porque el 4 es así ordenado prolijo puntual honesta honesta no te gusta la mentira tampoco te presentes tampoco sos de digamos de estar mintiendo ni de estar fabulando no, no, no los 4 se muestran siempre así son así segura de lo que vos querés y más que todo muy trabajadora y constante eso es una cosa muy típica del 4 ¿por qué? porque el 4 es el símbolo de la casa la casa el edificio ¿sí? no el hogar porque por ejemplo el 6 es el símbolo del hogar de la familia pero no de lo del edilicio en cambio la casa el 4 es el símbolo de la casa ¿por qué? porque para ser una casa ¿qué necesita? constancia perseverancia trabajo los materiales cosas concretas bueno en el 4 habla de ese tipo de personalidad alguien concreto alguien que pisa muy bien la realidad que le gusta ir por objetivos claros con sentido con mucho sentido común bueno vamos al aspecto negativo del 4 porque todos los números tienen un aspecto positivo negativo y hasta también destructivo acá voy a usar una palabrita que en idioma argentino sería ser cabeza dura ¿qué es ser cabeza dura? a ver significa que generalmente el 4 le cuesta mucho cambiar la forma de pensar y cuando te digo así no te lo digo en general digo si vos estás hablando de un determinado tema y viene alguien y te dice mira yo de este tema pienso tal cosa y eso no es algo con lo cual vos estás de acuerdo y directamente no te gusta nada la situación decís como sos vos honesta y directa decís mira yo pienso esto y no pienso cambiar de opinión y se terminó la discusión ahí por darte un ejemplo esto lleva esto lleva a que muchas veces te terminás pegando la cabeza contra la pared porque en las relaciones en el trabajo en las amistades te cuesta bastante congeniar con el mundo te cuesta mucho entender porque a veces el mundo es como es ¿se entiende? cuesta mucho pensar o digamos tratar de entender por qué el mundo es como es es una cosa que te molesta bastante y eso hace que muchas veces te termines enojando con gente que después te pones a pensar y decís bueno estoy enojando ¿por qué? ¿con qué necesidad? pero bueno yo no voy a cambiar la forma de pensar eso es lo que pensás vos entonces sí cuesta bastante esto lo mismo con el hecho de por ejemplo ir a la vida y a pesar de que la experiencia te está mostrando de que por ese camino no es que por ese camino no es no es posible conseguir lo que querés conseguir vos tozudamente y con esa perseverancia que tenés y esa con esta seguí yendo por ese mismo lado y te sigue sucediendo exactamente lo mismo ya cuando llegue al destino misión y hablemos de cuatro desde otro lugar te voy a explicar por qué pasa esto bueno vamos a la imagen que es un 5 que viene de un 14 el 5 es un número en este caso que está en la imagen que es simplemente un aspecto el aspecto social el aspecto es la primera impresión que le das a las personas cuando te conocen y fíjate vos que la primera impresión que das cuando las demás no te conocen no te conocen poco es como que sos una mina una chick perdón una mina me sale el porteño de adentro digo mina acá los porteños los de Buenos Aires dicen mina a las mujeres no en forma despectiva sino en forma cariñosa te van a ver como una mujer atractiva una mujer libre una mujer que que llama a a jugar a divertirse es muy atractiva desde el punto de vista sexual es muy llamativa el 5 y nada que ver con lo que vos lo que es en tu esencia ¿se entiende? pero esa es la imagen la primera impresión que van a decir yo de mirar se nota que a esta chica le debe gustar la libertad viajar ser libre divertirse reírse en la vida y por ahí tu esencia no tiene nada que ver esta esencia 4 con ese 5 ¿si? no significa que seas una chica aburrida ni nada de eso digo no es lo que aparentas ¿está? ¿por qué? porque la imagen es como mirarse al espejo si, si lo que está ahí soy yo pero no soy yo simplemente es una imagen vamos al destino de misión este número que te va a decir ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿qué cosas me tengo que fijar? ¿qué aspectos de mí son positivos y que y al ser positivos ¿cómo hago para que se potencien? ¿y qué cosas tengo que corregir? el 9 habla de aprender a comprender el pasado y acá vuelvo al 4 de la esencia y fíjate que este 4 viene de un 13 este 4 viene de un 3 bueno el 13 dice hay que aprender a construir pero desde otro lugar más que todo rompiendo con las cadenas del pasado las cadenas ¿qué son? el pasado generalmente tiene culpas tiene resentimiento no digo que el pasado sea malo digo muchas veces conlleva esta situación el pasado muchas veces viene cargado de culpas de resentimiento de preconceptos y prejuicios de esto que te hablé de que a vos a veces te cuesta cambiar la forma de pensar o que no aceptás que las cosas se puedan ver desde otro lugar y no estamos hablando de verdad o mentira o qué es la verdad no no digo simplemente hacer una mirada un análisis desde otro lugar esto mismo que yo te estoy diciendo te está costando entenderlo quizás no porque no seas inteligente sino porque cuesta cuesta mirar desde otro lugar las cosas este 9 te dice primero tenés que aprender a cambiar esa actitud porque el 9 es liberar el pasado el 9 es perdonar el pasado vos mirás Ludmila ¿cómo perdonar? si lo que pasó en el pasado fue injusto y estuvo mal está bien pero eso nos quita que lo podamos perdonar ¿se entiende? que alguien comete un error no significa que nosotros no lo podamos perdonar entonces primero aprender a perdonar el pasado por eso este 4 que viene del 13 cambiar esa actitud y la otra cuestión aprender a abrirte más hacia el mundo porque el 9 es el número del amor universal y con esto del amor universal ¿qué quiero decir? alguno dirá bueno ¿qué significa amor universal? que tengo que amar a todo el mundo y si me hacen daño no importa sí exactamente significa eso ahora el 9 dice tenés que aprender acá tenés que abrirte a otros puntos de vista tenés que aprender a perdonar el pasado y tenés que empezar a escuchar y a aceptar a las personas y al mundo como son sin juzgarlo y esa es la primer puerta que uno debe atravesar para aprender a amar porque amar es eso es aceptar a los demás es amarlos como son sin querer cambiarlos porque cada uno cambia cuando es necesario o cuando puede este es para todos chicos cada uno cambia cuando quiere o cuando puede y alguno me dirá bueno querer es poder sí, perfecto pero primero tenés que quererlo para poder pero a veces la persona quiere cambiar y no puede porque no se da cuenta cómo hacerlo y eso es un proceso interno de cada ser humano alguien de afuera no lo puede manejar ¿se entiende? uno de afuera puede dar consejos como yo acá te estoy dando consejos te estoy dando ideas cosas qué sé yo ¿cómo quiere llamar? consejos ideas pero después está en cada uno está en cada uno ver si puedo cambiar si quiero cambiar qué cosas cambiar quiero cambiar ahora entonces este 9 te dice es necesario los cambios es necesario el perdón del pasado es necesario y cuando digo es necesario ¿sabes por qué? porque el 9 en positivo brinda todo esto te dice dale que vos podés vos tenés la capacidad de hacerlo lo podés lograr nada de lo que nos pasa es imposible nada de lo que nos pasa implica que no podamos aprender de cada experiencia todo lo que nos pasa es un mensaje para nosotros no para el vecino de al lado si a mí me pasa algo en la vida tuve un job que me pasó tal cosa bueno es un mensaje para mí no para el vecino ni para mi hermano ni para mi papá es para mí entonces tengo que ver qué hacer con eso y bueno Ludmila fíjate el 9 también dice algo importante si no vas por este camino entonces se pone cada vez se pone como más tortuoso como más doloroso a medida que va pasando el tiempo ¿por qué? porque los cambios son necesarios hay momentos que son necesarios esto es como a ver ¿cómo te puedo decir? esto es como tener un auto viejo un auto que lo hiciste arreglar una vez dos veces tres veces todos los años lo llevas al mecánico muchas veces porque es un auto que bueno ya está deteriorado el chasis el motor el embriague el motor el burro arranque la parte eléctrica ya está desgastada y tenés que ponerle mucho dinero para que siga andando entonces quizás quizás su momento ya está ya está hay que cambiarlo entonces con el dolor del alma quizás tenés que cambiar el auto pero bueno no te queda otra si querés que la cosa funcione si querés dar un cambio para bueno para no tener que seguir gastando en el auto si vas a comprar un auto nuevo o otro auto pero ya no vas a gastar tanto en mecánico como en el anterior y bueno esto sería algo así para hacer un paralelismo esto sería bueno si vos seguís igual sin hacer los cambios y bueno las cosas te van a seguir sucediendo de la misma manera lo que pasa es que cuando uno no aprende esto es como la escuela si vos vas a la escuela estás en segundo grado y te están enseñando a sumar y restar y empezamos con la multiplicación segundo grado más o menos tercer grado ¿no? de la primaria y te cuesta multiplicar te cuesta y bueno entonces nos pasamos al otro grado ¿se entiende? hasta que no aprendemos vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta aprenderlo y bueno con la vida pasa igual a vos a mí a todos este es un mensaje general o sea si no aprendemos seguramente repetiremos una vez dos veces tres veces cuatro veces los mismos errores ¿por qué? porque la vida te dice bueno dale no lo aprendiste acaba de vuelta vamos tenés que aprenderlo y vos dale de vuelta con lo mismo hasta que yo en un momento cuando no sé canse dice no bueno a ver acá vamos a tener que hacer algo algo tenemos que hacer con eso ¿se entiende Ludmila? espero que sí así que bueno este es el mensaje para vos este es el mensaje para vos cambio apertura perdón empezar a mirar las cosas un poco más con más tranquilidad con más flexibilidad sin ponerte tan dura con vos misma ni con los demás va por ahí va por ahí bueno hasta acá llegamos con un número más con un nombre más en este caso Ludmila te mando un beso Ludmila desde acá un beso a todos aquellos que están escuchando un abrazo desde lejos y bueno dale un like si te gustó el video y compartilo ¿qué es un estudio numerológico? bueno esto mismo que viste pero reproducido por decirlo así con todos tus nombres y apellido más la información de la fecha donde se va a ver talentos capacidades miedos conflictos que uno ya trae uno ya viene con un poco eso cómo sos el afectivo las etapas de vida cosas del futuro bueno mucha información en cada uno de estos datos no solo ofrezco el estudio numerológico completo sino también el estudio express que es responder tres preguntas y la consulta voluntaria que es responderte una pregunta o una duda que tengas la diferencia de los tres estudios el costo el estudio numerológico completo sale 35 dólares 10 dólares el estudio express y la consulta voluntaria es lo que vos quieras dar o puedas ¿por qué dolarizado? porque bueno gente del exterior que consulta y bueno entonces de esa forma no tenemos problema con el cambio ¿cómo te contactas conmigo? a través de redes sociales aquí en youtube podés escribirme y si no por facebook a nan numerología instagram igual el mismo nombre nan numerología un correo electrónico nan numerología perdón arroba gmail punto com un número de teléfono todo esto está en la descripción por si lo querés ver bien ¿cómo se abona? muy simple si vos estás lejos de oro verde cerquita de Paraná entre ríos acá en Argentina podés hacerlo online o presencial si estás cerquita si lo haces online acá en Argentina funciona muy bien la transferencia bancaria el sistema Wallah y el sistema de mercado pago que son todas tarjetas online cuentas online así que es muy simple la gente del exterior lo puede hacer a través de Paypal que también es súper fácil si no tenés una cuenta Paypal no importa yo te mando un link de pago y listo es muy sencillo es rápido es fácil y tenés tu estudio numerológico el que vos quieras y te sacás tus dudas empezás a transitar esta cosa de conocerte desde otro lugar bueno nos vamos a estar viendo con otro nombre más porque este es el mes de running de los nombres donde voy a colocar todos los nombres que pueda dos videos por día hasta que encuentres el tuyo si no lo encontrás escribime y lo hago nos vamos a estar viendo la próxima chau 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 chau